En Jalisco aumentaron los casos de dengue con 189 registros en la última semana. La cifra acumulada asciende a 2.122 enfermos, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Del total de casos, 1.778 personas tuvieron dengue no grave. Otras 232 presentaron dengue con signos de alarma, pero 112 enfrentaron al dengue grave. Los 2.122 casos representan un incremento de 13% en relación con la cifra reportada en el mismo periodo en 2019. El comportamiento de esta enfermedad en el Estado es contraria a la tendencia nacional que muestra una disminución del 32% al llegar a 9.415 casos a la semana 36 del año. Sin embargo, en los casos probables hay una disminución respecto al año pasado. El dato más reciente indica que son 11.280 casos comparados con los 16.742 que registró la entidad en 2019. Hasta ahora se mantiene el número de defunciones por dengue con dos registros, de acuerdo con el reporte semanal. En tanto, están otras 24 muertes en estudio. Los municipios más afectados y que están en color rojo del semáforo de riesgo son Zapotitlán de Abadillo y Jocotepec, seguidos por Techaluta de Montenegro y Atoyac en color amarillo. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.